Por aquí les presento la tortilla individual, trojada. Viene con una base de trufa, seguidamente ponemos el huevo del corral y después la segunda patata. Y por encima en la escala de trufa, este plato lo llamamos la desconstrucción de tortilla de guatata. Lo hacemos al revés. Buen provecho, señores. Muchas gracias. Bueno, nuestro chef nos recomienda tomar el trabajo arriba. ¿Estás inspirado en el del Bully, en el de Ferranadría? No, no lo sé. Yo creo que sí. De abajo a arriba, para saborar todos los sabores al mismo tiempo. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Lo disfruten. Gracias.